Saludos para todos y bienvenidos, gracias por acompañarnos. Acá estamos en SportsCenter y con mucho gusto Vanessa Juppenkoten. Es el Chucky Lozaro también y un servidor Adalberto Franco con ustedes. ¿Qué pasa, Vane? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, Adal Franco, pues un fin de semana bastante movidito. Nadal, ya tenemos definidos a los que estarán en el Super Bowl. Correcto. Y obviamente lo que está pasando rumbo a Qatar 2022 con los equipos que... Bueno, México... Está sufriendo, ¿verdad? Está sufriendo un poquito. Está sufriendo un poquito. Estamos sufriendo. Bueno, y momento de saludar nuevamente a Dionisio Estrada. Dionisio Estrada, Dionisio, te quedaste con ganas de decir más y te damos la oportunidad, evidentemente. Pero es momento de hablar de Rams o las Bengals. Rams, ¿usted? No sé. Pero bueno, tenemos un show más. Oye, por cierto, ya en la página de la Liga MX aparece José Juan Macías, JJ Macías, registrado con las Chivas de nueva cuenta luego de su mala experiencia con el Getafe, busca revancha con el Chiverío. Bueno, tenemos más a las 9 por ESPN1. ¡Vamos, vamos a Salud! Chorres de nuevo.